No va a volver... Bueno, pero... ¿Qué? Suspilina Asale tú, tú me has ido por todas las espinas ¡Fuéltala! No quiere respetar a sus espinas Una vez que yo ponía la foto A ver... ¿Este es qué? ¿El muñeco diabólico o qué? A ver persona, yo me tomo una foto y por eso el amor del mundo el 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.